Si queréis comprar monedas o cuentas de FIFA Points, go FIFA Coins en vuestra página, la mejor página de monedas, la más barata y además utilizando el código de descuento JABLIO55 tendréis un 5% de descuento en todas vuestras monedas. En la descripción tenéis el link y vamos con el vídeo. ¡Oh, Dios mío! Acaban de poner rondas de 100.000, por favor. Y ahora vosotros os estaréis preguntando, Jablillo, ¿por qué no sabe el gameplay de Abriendo los Sobres? Esperad un poco. ¡Quiero un Toti! ¡Quiero un Toti! ¡No es caminante, tío! ¡No es caminante, tío! ¡Vaya mierda, Kiki! Vamos, tío. Es el momento. Es el momento, tío. Por favor. Por favor. No es caminante, tío. No es caminante. ¿Por qué no camina? Vamos, vamos, vamos. Me tiene que tocar, tío. No es caminante, tío. ¡Caminante! ¡Toti, por favor, Toti! ¡Toti, Toti, Toti! ¡Caminante! ¡Oh, Iguain! ¡Vamos! ¡Iguain! ¡Hostia puta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El pipita, Iguain! ¡Vámonos! No me voy descontento de momento. De momento, vamos. Iguain, aguame ya. ¡Eh! Venga, hombre. ¿Cómo que hay problemas? No es caminante, tío. ¡Uy! ¡Un if, tío! ¿Quién eres? Los sanos. Descartamos. Vamos, todavía nos quedan bastante. Todavía nos quedan rato. ¿Cómo? ¿Lo han quitado? Si quedan... ¿Quedan 29.000? ¡Coño! Si están aquí. ¿Qué cojones? ¿Qué me estoy haciendo de Aspor? ¿Qué me estoy haciendo? Me estaba vacilando, me estaba vacilando de Aspor. Encima, me da esta ahora. Me estaba vacilando de Aspor, hijos de puta. Venga, vamos, caminante, por favor. Venga, tío, la tienda. ¿Qué le pasa a la puta tienda? Caminante. ¡No toca caminante! ¡No tocan caminante, tío! ¡No es caminante, tío! ¡No me tocan caminan a otro if de... Pichini, mira, Pichini. Venga, Pichini, if. Bueno. ¡Caminante, por favor! ¡Caminante, por favor! ¡Toti! ¡No es Toti! ¡No es Toti! Encima, como sea, español, tío. Fabricas, MCO, Silva. Bueno, otro caminante, tío. Otro caminante. Y bueno. Ahora vais a ver el porqué de todo este rato no ha habido ningún tipo de gameplay ni habéis visto los sobres. Tres, dos, uno... ¡Hostia! ¡¿Qué coño hago?! ¡¿Qué coño estoy haciendo?! ¡Si lo estoy grabando! ¡No me lo creo! ¡No! ¡¿Qué coño estoy haciendo con mi puta vida?! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Hasta ese momento no me di cuenta de que estaba... de que no estaba grabando. ¡Madre mía! Soy... soy retrasado, tío. ¡¿Qué coño estoy haciendo con mi puta vida?! ¡Si no estoy grabando con esto! ¡¿Qué coño estoy haciendo?! ¡Ay, ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay! ¡Qué retrasado! ¡Qué puto retrasado! ¡¿Qué estoy haciendo con mi vida?! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡Avete ya! ¡¿Qué hago?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué liada! ¡Ay, qué liada! ¡Por favor! ¡Hostia puta! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? ¡No lo creéis! Llevo grabando un montón de tiempo y no he grabado lo que me ha tocado. No lo he grabado. ¿Seré retrasado, tío? ¿Cómo que...? No. Vamos, tío, por favor. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Que haya abierto sobres. Vale, todavía hay, todavía hay, coño. ¡Madre mía! ¡Vaya retraso! Otro if, tío, pero... No habéis visto lo que me ha tocado. No habéis visto lo que me ha tocado, tío. No lo habréis visto. ¡Me cago en la puta! ¡Vaya retrasado soy! ¡Qué coño hago! ¡Pero tan tonto soy! ¡Madre mía! ¡Que sí está disponible, tío! ¿Por qué me dice que no está disponible? ¡Si sí está disponible, cojones! ¿Qué le pasa a la puta tienda? ¡Sí que está disponible! ¡Vamos, por favor! ¡No toca caminante! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que os habéis perdido. Lo que te ha tocado no te lo quita nadie. Después lo enseñaré. No tocan caminante, tío. ¡Sócrates, Sócrates! ¡No quieras Sócrates! Vamos, tío, ya se estoy grabando. Vamos, vamos. Ahora viene el toti. Joder con la tienda de los cojones. ¡Viene el toti! ¡No, este es caminante, tío! Solo me han tocado dos caminantes, tío. Un caminante de la hostia. Y otro caminante... Que, bueno, podría haber sido mejor. Pero solo me han tocado dos caminantes hasta el momento, tío. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No es caminante, tío! ¡No caminan! ¡Otro if! ¡Que no quiero estos if! Bueno, perisis, perisis. Bueno, no está mal, perisis. Esto nos valdrá algo, ¿no? ¡Vamos! ¡Y la caseta! ¡Vamos, vamos! ¡Joder, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Caminante! ¡Por favor, toti! ¡Que sea toti! ¡No! ¡No son toti, tío! ¡Otro español! Como sea otra vez Silva. MC. Ese español no lo quiero yo, tío. Yo no quiero ese español. Fábricas, no. Si me toca toti, venga, que sea... ¡Oh! ¡Ay! ¡Niesta mismo, tío! Tercer caminante. No, con monedas, no. Tercer caminante, tío. ¡No! Otra bola por ahí, grande. MC Casemiro. Bueno, Casemiro, me están tocando todos los if. Todos los if me están tocando. De verdad. ¡No es caminante, tío! ¡No es caminante! ¡Otro if! ¡Otro if de esto! Ahora extremo derecho. Me están tocando todos. Todos los if me están tocando, tío. Vamos, tío. Tiene que... Tengo... Me tiene que tocar un toti, por lo menos. ¡Caminante! ¡Toti! ¡Toti, por favor! ¡Toti, por favor! ¡No! No es toti. Otro español, no. ¡Ah! En Kitarian, en serio. En Kitarian. En Kitarian. Vamos, tío. Vamos, por favor. Venga. ¡Tienda! ¡Caminante! ¡Toti, por favor! ¡Toti! ¡Quieres un toti! ¡No! Es toti, tío. No es toti. ¿Quién eres? Peter Check. No es... Son totis. No son totis. Quiero un toti. Vamos, 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 vamos. Tiene que tocar. No es caminante tampoco, otra vez. Estrella más o menos. Pero... ¿Quién eres? Otamendi. Bueno, Otamendi me dio 85. No está mal. Vamos, 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 vamos. ¡Caminante! ¡Toti, por favor! ¡Toti, toti, 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 toti! ¡No es azul, tío! ¿Quién eres ahora? Italiano. No, no me vengas con un italiano. Que será Buffon. ¡Ay, Buffon! Buffon, Buffon. Vamos, tío. ¡Toti! Venga, hombre. Que si está disponible. Vamos, por favor. No es caminante tampoco. Es esa bolita. Bueno, esa bola no es mala, la verdad. No, no es Barzavi. ¡Bonucci! Bueno, trae Bonucci. Segundo de Bonucci que me toca. Ese no lo habéis visto, ¿no? No lo habéis visto. Vale, se ha acabado ya la ronda. Y no he grabado lo que me ha tocado. Bueno, en la lista tengo de cosas. Tengo... Madre mía. Muchas cosas de 83, 84. Porque... Quiero venderla, obviamente. Para sacar más monedas. Pero lo... Realmente... Bueno, bueno. Bayliss he sacado a puñado. Bayliss. Dale por ahí. Bayliss otro por ahí. Mata Dembele. Mata Bonucci. He sacado dos Bonucci. Casemiro. Elif he sacado también. Laporte. Otro Bayliss por ahí. Alessandro. Alessandro también. Otro Bayliss por ahí. He sacado absolutamente de todo. ¿Qué ha pasado? Que... Ha salido de repente. Había salido de 50.000. En plan 10. Y digo... Coño, 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 coño. Tengo que grabarlo. Tengo que grabarlo. Y no he puesto a grabar la capturadora. Espero que la pueda sacar del Xbox. Pero mirad lo que me ha tocado aquí. Mirad lo que me ha tocado aquí. Caminante. Delantero Centro Argentino. El Pipa y Guaín. También, bueno. Todos los SIF que estos que me han tocado. Me ha tocado Apa, Perisi, Casemiro, Gómez, Donnelli, Lozano, Pichini. Y bueno, Caminantes. Me ha tocado Che. Buffon. Bonucci. Bueno, Bonucci no. Perdón. Silva y Fábregas. Me ha tocado también Agua Meillan. Me ha tocado La Cassette. Me ha tocado Mascherano un par de veces también me ha tocado. Otro Caminante. Enquitaria. Enquitaria 85. Sí, enquitaria 85. También Otamendi. En general, bien. Me ha faltado el Toti, la verdad. No me puedo quejar. Pero me ha faltado el Toti. El Toti me ha faltado, la verdad. Pero bueno. Mirad lo que me ha tocado. Bueno, me ha tocado Agua Meillan. Muy, muy bien. Me ha faltado el Toti, pero mirad este. Y la pena que no lo he grabado, tío. ¿Cómo no he grabado? ¿Cómo no he grabado? ¿Cómo no he grabado a grabar a la capturadora? Soy retrasado mental, tío. Soy retrasado mental. Pero bueno, espero poder sacarlo de la esto. A lo mejor volveré. Dependiendo si la cuenta esa que tengo no me la banean antes. Así que voy a empezar a pasarme ya las monedas. Porque si no, la voy a liar. No sé si seguiré, continuaré con un pago que en este mismo vídeo. Pero bueno. Si no hay más, que esto es lo que nos ha tocado. No nos ha llegado a tocar el Toti. Pero bueno. A mí nos ha tocado este. Espero poder sacarla de la Xbox para poder enseñarlo. Porque como no les puedo enseñaros cómo me toca igual, tío. Madre mía. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.